Miren, vamos a ir directamente a esta plataforma la que está aquí en este lugar, donde está marcando. Aquí mismo. Esa es la plataforma. Va a haber mucha guerra aquí. Miren, vamos a ir a la zona. Miren, vamos a ir a la zona. Miren, vamos a ir a la zona. Aquí ya tenemos dos de acuerdo. Vamos a ir a la barra. Vamos a ir a la barra. Aquí está. Y esta aquí en el perro. Ya la agarramos. Excelente Bueno amigos, este ha sido el video de hoy Si les gusto denle like, suscribanse al canal Recuerden que soy Nguyenero, podemos estar en el siguiente video Chao Ultimo 4-byte Que emoción